¿Qué pasa Baila? Aquí mucha miel y el vídeo que os traigo hoy es para que creéis los ítems épicos de la fase 2 en Omeregan, la raid. Ya sabéis que hay muchísimos ítems los cuales se pueden crear de profesiones que son completamente bis, son una puta animalada y pues os vengo a traer la guía para que sepáis cómo se crean, seáis la profesión que seáis. Y en primer lugar y como siempre muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch que tenéis bajo el link en la descripción donde podéis venir a ver los streams que hago todos los días. Y en YouTube pues suscríbete y dale a like y esas cosas. Y pues vamos a ver estos ítems los cuales se pueden conseguir en primer lugar para sastrería. Hablamos de esta pedazo de barbaridad. Una locura, es una locura. Y luego esto pues para hacer movidas de componentes, ¿vale? Sin más. Luego también tendremos todo esto, a ver, así que se vea bien, todo esto en peletería. Tanto este como este, lo paráis en el que creéis que es el vuestro. Son todos una animalada, son todos muy muy buenos. Y aparte también para componente y aquí tenéis el precio que valen, ¿vale? Son 25 pavos la receta gorda y los componentes valen 15. También en herrería tenemos este de placas, porque todos estos de aquí son de malla y de cuero. Tenemos este de placa, este de placa, también 25 pavos y este es el componente de crafteo. Y en ingeniería este de tela, este que es un escudo, 25 pavos cada uno. También las bombas, 25 pavos, 25 pavos y el ítem 15. Y luego de encantamiento tenemos estas dos fórmulas, que están muy bien, también 25 pavos. Está bien que le pongan tanto precio al fin y al cabo y muchísimo oro en todo el juego. También tienes un sigilo, hay un montón de cosas. E incluso también tenemos de alquimia, ¿vale? Tanto esto como la ultra poción. Todos los precios son exactamente lo mismo. Pero vale, ya viendo esto, ya sabiendo que vamos a comprar, ¿cómo se consigue? Obviamente tenemos que venir a la raid de Nomeregan y conseguir estos ítems. El Grim Encrusted Savage. Ítem el cual vamos a limpiar como se hacía en la antigua Nomeregan para poder sacar ciertos objetos, ¿vale? Son estos objetos que tenéis aquí, son los que habrá que limpiar en la maquinita a cambio de tres platas. Y aquí llegamos al personaje protagonista de todo esto, que es Ciri de Grange Little's Pocket, ¿vale? La señora esta, la Noma, que va a ser la que nos vaya a vender todas las cosas, ya que los vende ella. Pero habrá que hacerle misiones para poder conseguir esto. Así que vamos a pillar la misión y esto es lo que nos pide. 10 barras de mitril, 5 esencias míticas de las gordotas, 3 GG12 y un procesador pristino G7 Core. Ahora veremos que esto va a ser lo más tryhard. Esto es, para que veáis la foto bien. ¿Pero dónde conseguimos estos ítems? Pues las barras de mitril, cualquier minero las puede fundir. Mena de mitril la puede fundir en barras. El Gritter Mystic Essence se saca a partir de encantamiento. Si no sois ni uno ni otro, lo podéis comprar en subasta. El GG12 aparece en la misma raid de Nomeregan, lo cual es lo que puedes conseguir haciendo la raid. O si no, pues vas a subasta y a bajar. Y luego el pristine es una misión que ahora vamos a ver entera cómo se hace. Lo que tendremos que hacer es matar al Techbot, que está también en Nomeregan, el cual nos va a dar un ítem. La posición, para que lo veáis claro, es aquí, fuera de la raid, en esta zonita. Aquí es donde lo encontraréis. Ya en lootearlo os va a dar este ítem, el Corrodet G7 Core Processor, donde ya empezamos a ver cómo la misión empieza aquí. Misión la cual nos dice que encontremos a alguien que pueda reparar esto. Y volveremos a hablar con Ciri una vez más. A lo que vas a hablar con ella y le vas a decir, Ciri, ¿qué tengo que hacer con esto? Lo que nos lleva a Bahía Botín a hablar con Scottie y pillar esta misión. Cuadrangulatión. Cuatro. Así que vamos a ir a buscarla. Misión la cual nos va a llevar a cuatro sitios distintos a pillar una cosa. La primera de ellas está en Marjal Revolcafango en 58-13, más o menos aquí arriba, que así es como se ve. Aquí bajo del agua en el barco, pillaremos esto y lo tendríamos. La segunda hablamos de desolaje, coordenadas 32-73. Y justo aquí tendríamos para pillar la segunda. La tercera es en Tararis, aquí arriba, coordenadas 37-8-27-3, justo aquí en la montañita. Aquí veis exactamente dónde se pilla. Y la cuarta es en Feralas a tomar por el culo en la isla, debajo a la izquierda, por el pasillito este de aquí al final, coordenadas 29-94. Vale, justo aquí están lejísimos, esta es la más lejana de todas, que es Feralas. Y por cierto, Feralas es una tortuga, no sé si lo habéis visto, pero mirad, aquí está el ojo, aquí está la típica cara de la tortuga, así con toda la tocha. Mirad las patas, este es el caparazón. Feralas es una tortuga, os lo incluyo aquí. Y así es como se ve para pillarlo. El siguiente paso es volver a Bahía Botín y hablar con Scottie de nuevo. Y nos teletransportará a Feralas. Se agradece mucho Scottie, gracias por el teleport. Y aquí nos encontraremos con Weirdal, al cual vamos a entregarle la quest. Quest en la cual ya empezamos a ver un ítem nuevo que se llama el Charget Voidcore. Y ya tenemos la última misión en el cual cuando la entreguemos ya tendremos la movida pristina esta, el procesador, que es el que nos hace falta. Volveremos a Feralas, a esta costa de aquí, aquí a matar a estas nagas. Las cuales al matar nos van a dar este ítem, el Spent Voidcore, y será el primer paso de esta quest. El siguiente paso es irnos a Desolace, pero aquí, al Manorok Coven, donde hay un montón de demonios y demás. Vamos a ir justo ahí. Y mataremos a esta especie de demonios hasta que salga una figura de sombras, con la cual vamos a hablar. Y la sombra nos va a preguntar que qué es lo que queremos, así que hablaremos con ella simplemente. Y este es el ítem que nos va a dar esta figura sombría. El siguiente paso es usar el Spent Voidcore que acabamos de pillar y se va a transformar en el objeto de la misión que era el que nos hacía falta. El siguiente paso es volver a Feralas para entregar esta misión, pero ¿cómo vamos a ir? Lo que tenemos que hacer es ir a Bahía Botín a que nos vuelvan a teletransportar aquí. No vayáis a Feralas, vais a Bahía Botín y que os teletransporten, muy importante, no perdáis tiempo. Y pues volveremos a hablar con nuestra coleguita, el cual aquí ya al entregarlo ya tendremos este objeto. Y ahora ya en Nomeregan podremos hablar con Ciri para que nos venda sus cositas. Y aquí ya elegís todo lo que os haga falta. Y ahora aquí ya sabéis cómo se pillan todas las recetas de todos los épicos, tener a mano la billetera, porque valen una barbaridad de oro. Bueno, depende de lo que tengáis, pero vamos, que menos de 50 oro no te vas a gastar. Así que aquí las tienes y ya créate lo que tú quieras. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y te haya ayudado para poder crearte estos ítems. Si es así, puedes darle like y suscribirte, que ayudas mucho al canal. Y si no, pues no lo hagas. Si ya lo sabías, pues no lo hagas, porque hay muchas cosas que hay que hacer, compártelo que no te gusta. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos los links de todas las cosas que hago yo. Y también el Discord de Mercado Pascal, ayuda a jugadores en mando a ir. Y si se lo descubrí, a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y ahora sí, corten por favor, corten. Gracias por ver el vídeo.